Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de series, ¿vale? Y bueno, pues en este vídeo, como podrías haber visto en el título, vamos a hablar de dos series Vamos a hablar de Ice Zombie y Manifest, ¿vale? Primero vamos a hablar de Manifest, ¿vale? Antes de nada decir que ahora mismo solo hay una temporada, no sé cuándo van a estrenar la segunda, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, esta serie me la recomendaron en la empresa No sé, estábamos hablando de series, de las que me gustaban y tal Y pues me dijo, yo te recomiendo mucho Manifest Y yo le pregunté un poco de qué iba y tal Y pues bueno, ya os voy a contar directamente de qué iba Y bueno, pues va, la serie esta va de un vuelo, ¿vale? Y pues bueno, la gente que se sube a ese avión Pues es como que ese avión tiene una especie de pasa por X cosa Que el avión como que viaja 5 años, ¿vale? Cuando la gente vuelve, el avión es como que ha estado perdido en el tiempo 5 años Y cuando la gente vuelve, pues la familia y personas que eran muertos Habían algunos que sus parejas pues se han reconciliado con otros Porque claro, los daban por muertos los del avión Porque imagínate, un avión sale hoy y hasta dentro de 5 años no aparece Pues entonces la gente pues lo daba por muerto y tal, por desaparecido Y bueno, pues la verdad es que estaban muy chulas Porque aparte de que, como digo, las parejas algunas ya se han reconciliado con otras personas Hay personas que han muerto y tal Pues lo bueno que tiene también es que esos del avión, la mayoría Tienen como una especie de algo mental, ¿vale? Es como una especie de unos superpoderes Por decirlo, bueno, unos poderes o superpoderes No sé, algo raro Lo principal es que están como conectados Es decir, como que están conectados todos los del avión mentalmente Más o menos, ¿eh? Más o menos Y bueno, pues tienen como una especie de señales, ¿vale? Son señales, no, ellos le llaman las llamadas Me ha contado una situación que pasa de las primeras Es que está, por ejemplo, la protagonista montada en un autobús Y pues de repente empieza a oír en su cabeza su voz diciendo Deténlo O que no, o que vaya más despacio Más despacio, más despacio La tía pues no le hizo mucho caso Y pues cada vez más despacio creo que era Pues iba más fuerte Más despacio, más despacio, más despacio Hasta que la tía ya se harte Dice Bájale, es decir, que vaya más despacio Le dice al conductor, va más despacio Este pues no le hace caso Le dice, voy bien, no sé qué Y ya la tía dice Que para el coche o que detenga el autobús Y de repente el tío se detiene Y justamente algo pasa No me acuerdo si era unos críos o lo que fuera Y dice, ¿cómo lo has sabido? Es decir, que si no se hubiera detenido Lo hubiera atropellado Entonces, como digo, son señales que va teniendo Tanto ella como otros pasajeros del avión Y le ayudan como a resolver crímenes O a encontrar cosas Porque también la tía esta, por ejemplo, era policía y demás Entonces también ha sido un poco mezcla así de policiaca y tal Pero la verdad es que como digo Está muy guapa la serie Tiene una temporada ahora mismo Creo que son, si mal recuerdo, unos 13 capítulos O 16, no me acuerdo exactamente lo mío Porque hace ya, a lo mejor, como un mes y medio O dos meses que me la vi Y como digo, sí, la recomiendo bastante Pero claro, como digo, ahora mismo son una temporada Entonces, pues, no tiene tanto jugo Pero bueno, en sí, eso que la recomiendo mucho La hora de la serie que me he hablado ahora Que es la de High Zombie Que esa, pues, sí Está súper, súper, súper buena Y bueno, pues, bueno, os cuento Hay Zombie Antes de nada, vamos a contar brevemente Es una médica de 26, 27 años Que, pues, se va a casar y tal Y bueno, pues, le invitan a una fiesta en un barco Ella principalmente no va a ir Porque creo que no era mucho de fiesta Pero se lo dice a su prometido Y le dice, ve a la fiesta Si no pasa nada Dice, si vamos a tener muchos días Para estar nosotros juntos De que nos casemos Ve a la fiesta y disfruta Va a la fiesta Y en la fiesta hay un brote zombie Y pues se convierte en la mayoría en zombie Ahí matando y demás Mordiéndose uno a lo otro Y ahí es la araña Y se convierte en zombie Y entonces, como Los efectos que tiene Porque esto no es los típicos zombies Como The Walking Dead, por ejemplo Que los zombies, pues, directamente se convierten Ahí todos putrefactos y demás No, esto no es así A estos zombies, pues, son Se le empieza a tener el pelo Bueno, un mechón Se le pone un mechón blanco Y después, pues, se le empieza A poner el pelo blanco entero Y la piel más pálida También el pulso le baja También empiezan a tener hambre de cerebro Y eso, pero se pueden Seguir funcionando, pensando y demás Es decir, si come cerebro Puede salir como yo, por ejemplo Es como si yo ahora mismo Fuera, por ejemplo, un zombie de estos De esos de Ice Zombie Solo que la piel, pues, sería un poco más clara El pelo todo así como blanco Muy rubio, muy claro Y tal Pero eso Luego también, como digo Esta chica, como era médico Pues, al pasarle esto Primero dejó al novio Bueno, dejó al prometido Porque, claro, era zombie No quería contagiarlo ni nada Y se apartó un poco de ese tema Luego, como digo Era médico Y se pasó a ser forense De estos de un amor rival Porque, claro, ahí por lo menos Tenía muerto Y podía comerse los cerebros Pero eso no acaba ahí Cuando ella se comía un cerebro Pues, adquiría un poco La personalidad de esa persona Es decir, si esa persona Era muy agresiva Le gustaba mucho, yo que sé Fumar o correr Pues, ella adquiere esa personalidad Y pues, se vuelve agresiva Le gusta fumar Le gusta correr Durante una semana Y pues, bueno Como digo Como era en la morgue De la policía Pues, hay uno allí Que cuando empieza Porque también otra cosa Que eso Aparte de adquirir Su personalidad Tiene visiones Es decir, visiones De, por ejemplo Cómo murió O alguna vez Que le pasara algo Es decir, una visión De algo de su vida De esa persona que ha muerto Y entonces, por ejemplo Con uno que había allí Un inspector de esos Pues, decidió contárselo Porque vio Quien la había matado Y decidió contárselo Y claro Es decir, ¿cómo lo sabes? Porque claro Le iba a decir Soy un zombie Y tenía una visión Le decía que Que era como Vidente Y había tenido una visión Pero porque era vidente No la había dejado nada de zombie Entonces, pues Se empiezan a llevar mucho Y cada vez que venía Un muerto O muerta Se come su cerebro Y empezaba como A buscar pistas Pero claro No era lo típico Ya hasta aquí Te surge una visión No Había que buscarlo Por ejemplo Pasaba por un A lo mejor la tía Muere a atropellar No sé Por un camión Entonces tenía que pasar por ahí Hasta buscar Un camión parecido Que le viniera ya la visión Es decir, como que Le recordara eso Entonces la verdad Como digo Está muy guapa Aparte de ser así De zombie y tal Lo bueno que tiene también Que me encantó Es que Tiene Tiene su punto cómico Tiene muchas partes Que a mí por lo menos Me han hecho muchas gracias Es decir, una serie así Como también de cómica Comedia Así policiaca También de zombie y tal Y como digo La verdad es que me ha encantado Una serie de zombie Que me ha gustado bastante También Quitando The Walking Dead Y falta The Walking Dead También The Walking Dead Y falta The Walking Dead Me han gustado mucho Pero esta sí La verdad es que me la he visto Hace dos días o así Me he terminado de ver Las cuatro temporadas Hay una quinta Que la quinta creo que La van a estrenar este año O están ya estrenándola Así cuando pueda verla Pues la veré Y nada gente Como podéis ver Si mirad si soy Mirad si me ha gustado La serie que Me he comprado dos figurillas ¿Vale? Esta figura es Olivia Moore Que es la protagonista De la serie Y pasar aquí Con sus gafas De cuando estaba En la morgue Con una especie Lo que tiene en la mano Es como una especie De una sierra eléctrica Que era para abrirle La cabeza a la gente Y sacarle el cerebro Y pues con su bate Y sus guantes Y el pelo Como digo El pelo blanco La verdad es que Mola bastante Eso sí Cuando me vino La cajita estaba Hecha mixto Dije yo Madre mía Pero la conseguí Vos menos endrezar Y medio que se ha quedado bien Pero como digo La cajita estaba A planchar A planchar estaba Y digo yo Madre mía Me dio rabia Me dio rabia Porque digo A mi me gustaba Tenerlo así Entonces claro Me dio rabia Y luego aquí Tengo otra Se ha caído Aquí tengo otra Vale Bueno Lo voy a enseñar Sin esto Vale Como podéis ver Esta es Olivia Moore Es decir Es la de esta La protagonista En modo zombie total Como ella lo llamaba Zombie total era Que se le ponían Como podéis ver Voy a ponerla aquí Vale Se le ponían Los ojos rojos Se le ponían Los ojos rojos Y se le ponían así Como grietas Y adquirían Como una fuerza Sobrenatural Es decir Mucha fuerza Y demás Y pues como podéis ver Pues tiene Articulable Y tal Y mola bastante Yo por ejemplo Ahora tengo Ah también Decís Tiene también Más accesorios Tiene también Otros tipos de manos Con cerebro Con de estos Porque también Le gustaba mucho El picante Vale Porque el picante Era lo único Que le daba sabor A las comidas Porque si no Lo tenía Lo que comía No tenía sabor Tenían que echarle picante Para que Le gustara eso Vale Vale En sí Los protagonistas Por voy a leerlos Vale Son Liv Moore Que es la que he enseñado Ahora mismo Que es la protagonista Principal para mí Que se llama Rose McElbert Luego está El doctor Ravi Que es como era El jefe de ella Que se llama Rahul Coughlin Luego está El detective Que he dicho Que era Clyde Bavino Y pues se llama Malcolm Godwin Luego está Como el antagonista Vale Que era el que La persona Que le convirtió A zombie Y se llamaba En la serie Se llama Blaine Devere Y en verdad Pues se llama Dave B. Anders Luego también estaba Mayor Lily White Que era el prometido De la protagonista Que en verdad Pues se llama Robert Buckley Y bueno En sí Pues esos son Bueno los personajes Así Principales De esta serie Y nada Como digo La verdad Es que está Muy chula La verdad La recomiendo Bastante Porque como digo Tienes Bastantes puntazos Decía Una serie Que te engancha Mucho Voy a dejar Por aquí El trailer ¿Te vienes A una fiesta Luego? Ya tengo plan Esta noche Debería ser Vas a pasar Conmigo El resto De tu vida Ve Date una alegría ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué te parece Una horda inexplicable De zombies? Seguida Del repentino Deseo De comer Sesos Me llamo Liv Moore Y estoy muerta O algo así Tenía una prometedora Carrera Y un novio Estupendo Hasta que fui A la peor Fiesta del mundo Y me convertí En zombie Has dado Un cambio Radical Desde la noche En el lago Has dejado La plaza De residente Para trabajar En la morgue Y sé Que vas a lamentar Haber roto Tu compromiso Con mayor Nos tienes Preocupados Lo entiendo Quieren ayudarme Pero mi cruz Es de las que se soportan En solitario Ahora trabajo en la morgue Para poder conseguir cerebros Y mi jefe El patólogo forense Es la única persona Que conoce mi secreto Pulso en reposo Diez pulsaciones por minuto Pero lo de comer Eso tiene efectos secundarios Cuando me como un cerebro Tengo visiones Flashes de recuerdos O de sueños ¿Sabemos ya quién es la desconocida? He visto algo Creo que al asesino ¿Cómo lo has sabido? Quiero la verdad Liv es Vidente Algo así No puedo evitar estar muerta No puedo acostarme con nadie Ni contarle a mis seres queridos Lo que me está pasando ¡Salta el coche! Pero puedo elegir ayudar A que se haga justicia Muy pronto llega a Neox Una zombie con hambre De justicia ¿He visto cómo te disparaba? Vaya Me he hecho la muerta En serio ¿Cómo podías resolver casos sin mí? Y bueno gente Espero que como digo Espero que os haya gustado Estas dos series que he visto En verdad La de manifiesto No he hablado mucho Porque como digo Solo tiene una temporada Y nada gente Me despido ya con esto Espero que os animéis a verla Si la habéis visto Dejadmelo por los comentarios Y también me podéis decir Si queréis comentarme alguna serie Y si no la he visto Pues al mismo me la veo Y nada gente Nos vemos muy pronto Adiós